Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos donde nos habíamos quedado y vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vale, yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Incluso esto se podría poner ahí abajo. Pero si lo ponemos por aquí, claro. Está a la altura, por eso lo digo. Perfecto, perfecto. Me gustaría llegar a los 5.000 puntos, pero yo creo que en este gameplay no lo vamos a poder conseguir. Creo que no, no es ser gafes, simplemente que se puede alargar mucho y voy a evitar que se alargue tanto, claro, obviamente, ¿no? Si no, luego puede ser un aburrimiento y eso no mola. Eso no mola. Vamos a ver dónde ponemos esto. Vale, ahí va, perfecto. Y esta ahí al lado. Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos 180.000 personas tristes. Pero bueno, nadie ha muerto. Entonces, eso ya es un récord. Eso ya es un récord. Que nadie, que nadie haya muerto. Me molaría poder poner esto aquí. Genial. Y ahí si se puede poner una casita o algo, estaría también de muerte. En serio, de muerte. Veamos, casas en jardín. ¡Eh! ¿Qué cabe ahí? Ah, no, no cabe, no cabe, no cabe, perdón. Esto tampoco cabe ahí. Eso tampoco. Hostia, hostia. Espera, 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 espera. Podemos ponerlo... Aquí. Sí. Y... No. Ahí, sí. Vale, vale. Casas en jardín. Molaría. Ya, pero es que aquí... Vamos a ver otro sitio. Vamos a ver otro sitio. Las plataformas esas no las quiero tocar porque es para el agua y todo el rollo. Aquí vamos a necesitar agua, obviamente. Entonces, no lo quiero tocar por eso. Vale, falta agua, ¿eh? Un mogollón. Y ahí luz. Vale, electricidad, más bien. Tanque de gas. Falta gas ahí. Sí. Falta gas aquí. Eh... ¿Lo ponemos aquí? Pero no se aprovecha tanto. Sería más bien ponerlo... Aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Esto tiene un color. A ver dónde ponemos esto. ¿Lo ponemos por aquí? Venga, va. Vale, esto ya mola. Esto ya mola. Vale, elijo esto. Vale. Elijo esto. Elijo esto. Vale, fábrica de acción. La fábrica de acción, habíamos dicho, que van aquí. Bueno, todas las fábricas en general. De hecho, tenemos un hueco aquí para hacer cosas. Casa portátil. Vale. La casa portátil me gustaría en ese hueco de ahí. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo ahí? Porque ahora la cámara no me da. Vale. A ver aquí. Ahí. Justo, justo. Me mola. Me mola. Fábrica de requisitos. Pues habrá que ponerla aquí también. Y fábrica de casas. Pues ahí también. Y ahora esto. Internet satélite. Bien. Lo ponemos aquí. Puede estar bien. No lo sé. Las fábricas tenemos ahí en ese lado. Ahí vamos. Vale. Casa grande. Creo que aquí vendría bien, ¿verdad? Sin ocupar la plataforma, obviamente. Otra casa grande vendría bien ahí. Genial. Tenemos otra más. Madre mía. ¿Cómo me gusta esto? Otra más. Que no sé dónde meterla. Podríamos meterla aquí. A ver. Si esto me deja un poco. Ahí estamos. Tenemos ese espacio. Guay. Agua. Esto es lo que necesitamos. Vale. Aquí. Perfecto. Bien. La gente está un poco más contenta. Y aquí. Si hacemos esto. También. Casas en jardín. Podríamos ocupar esto ya, ¿eh? Las plataformas por aquí. Claro. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Mirad que bien van las cosas. Me mola, ¿eh? Me mola, me mola, me mola. Quiero llegar, quiero llegar. Quiero llegar. Obviamente. Parque. Necesitamos un parque. Cubrimos las necesidades con esto aquí, ¿no? Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Lo vamos a poner ahí. Casa portátil. Uh, que pequeñita. Pues si el juego me dejase, me molaría meterlo ahí en medio. ¿A que sí? ¿A que sí? Ahí lo quiero yo. Pero. No. Allá arriba no. Lo quiero allá. Ahí lo quiero yo. Ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Vale, ahora que tenemos el coche, el mecánico, lo vamos a poner aquí arriba. Claro, pero no coge lo de abajo, entonces. Ok. Creo que no coge lo de abajo. Qué mal. Tanque de gas. ¿Lo metemos aquí? No, ahí no. Aquí sí podemos. Lo metemos ahí mismo. Sí. Vale, casa sin jardín. Ahí mismo. Casa grande. Ah, qué pena, no coge aquí. Estaría guay, eh. Aquí arriba sí que coge. Aquí no se puede. Bueno, podemos arreglar esto un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí, mirad la tristeza. Mmm, si es que me lo veía venir. Me lo veía venir. No, lo vamos a poner justamente aquí. Y la siguiente ahí también. Vale. Este edificio lo podemos poner tranquilamente por aquí. ¿No? Sí. Ahí mismo. Falta electricidad. Bueno, aquí tenemos dos casitas de estas. Si las coloco bien, a lo mejor... ...estaría interesante. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, hay gente enfadada, pero... ...vamos a ir controlándolo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, electricidad. Aquí necesitamos electricidad. Pues... O allá también a la izquierda, ¿eh? Pero bueno. Lo ponemos aquí. Vale. Interesante. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. ¿Por qué molaría? Ahí estamos. Casa portátil. Pequeñita. Cabe aquí, ¿no? También. O las otras. Ahí estamos. Casa pequeña. Y tan pequeña. Que cabe ahí. Casa pequeña. Tan pequeña. Madre mía. Llegaremos a los 3.500 hoy. Dejando los 5.000 para el siguiente día. Estaría guay, ¿eh? Estaría muy, muy guay. Esto va aquí. Definitivamente. Lo ponemos aquí. No, no cubre. Perdona, a ver. Ah, vale. Vale, vale, vale. Me he quedado loco. Vale, la oficina en casa. Demasiado grande. Casa portátil. No cabe ahí. Qué pena. Si, joder. Qué pena, en serio. Vale, vamos a ver si podemos poner la oficina en casa. Aquí. No, ahí no. Lo quiero ahí. Justo sabía lo que... Ahí estamos. Ahí estamos. A veces cuesta ponerlo, ¿eh? Aunque se lo mire tal y cual, pero intentas y... Como que no puedes. Como que no puedes. Vale. No está mal, no está mal, no está mal. Hay gente triste. Vale, pero... Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Vale, electricidad. Hacemos falta electricidad aquí. Ya. Tenemos un problema. Ahí no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Perfecto. Hostia, más electricidad. Esto sí que es un problema, ¿eh? Esto sí que es un problema. Vale. La casa esta. Bien, la vamos a poner aquí. Yo creo que sí, ¿eh? Vale, perfecto. Tema del agua. El parque. El parque lo ponemos ahí, ya está. El tanque de gas se puede poner... Aquí. No, no podemos. ¿Dónde lo metemos el tanque de gas? Claro, es que afecta, ¿eh? Afecta, afecta, afecta. Aquí arriba no afecta nada. O lo ponemos ahí. El tanque de agua sí que afecta muchas cosas. ¡Eh! Lo puedo meter aquí. Claro que... No es la idea, pero es que no hay otro sitio. Si no me rompe todo. Nos falta agua por ahí, ¿eh? Nos falta agua por ahí, pero bueno. Bueno, mirad que viene un soporte. Se podría poner en esta zona, ¿no? A ver. Es que a lo mejor esta zona aquí. Perfecto. Y ahí meteremos el agua. No, yo creo que puede estar guay. Vale, vamos a tapar esto. Otra casa grande. La vamos a meter aquí. Perfecto. Y estos son... Vale. Vale, vale, vale. A ver cómo lo hacemos. Los ponemos aquí mismo. Puede estar bien, ¿no? Llegamos a 3.500 y terminamos el gameplay, ¿eh? Yo creo que lo conseguimos. Y ya para el próximo día, los 5.000. Que lo tenemos ya ahí, realmente. O sea que... Parque, parque. No lo necesite en ningún lado, la verdad. Pero bueno, lo vamos a poner ahí. Oficina en casa. Vale, esto puede estar también interesante. A ver. Claro, es que la idea... A ver. También se puede poner por aquí. Aunque esta gente también necesita agua, ¿eh? Entonces... No cubro las necesidades. Ahí sí las cubro. Fije. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver. Tenemos lo del mecánico. ¿Qué puede funcionar ahí? No, he puesto una casa. ¿He puesto una casa? No. He puesto el mecánico, ¿verdad? Sí. Hostia, que susto me he dado, ¿eh? Digo, ¿en serio? ¿He manqueado de esa manera? No me lo creo. No me lo creo. Ponemos esto aquí, ¿no? Ok. Dejamos espacio para otra cosa. Sí. Para otra cosa. Podemos poner esto aquí. ¿Otro parque? No. ¿Qué hago yo con otro parque? Tengo que ponerlo sí o sí. Pero no me hace mucha gracia, la verdad. Porque te quitan sitio para poner cosas. Entonces no mola mucho. Vale. ¿Ahí queda bien? Sí. Estamos a nada ya, ¿eh? Estamos a nada. Y lo estamos llevando, yo creo que bastante bien. Agua. Perfecto. Lo que necesitábamos. Agua. Aunque. No. Ahí. Ah, qué pena. No cubre. Bueno, pues lo dejamos. Aquí mismo. Sí. Casa grande. Interesante. Aquí va. Vale. Perfecto. Uh, 94 solo. Eso mola, ¿eh? 94 solo. Oficina en casa. Pues aquí estaría bien también. Y ponemos otro al lado. No, es que está muy más pequeña. La podemos poner aquí mismo, sí. Casa grande, casa grande, casa grande. La metemos aquí. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Hostia, la tienda. Interesante, interesante, interesante. Vale, vamos a elegir esto, va. Son cuatro tiendas, no está mal. De hecho, las tiendas, a ver, podemos poner esto aquí, a ver, así, o así, así mismo. Podemos poner otro aquí, así, perfecto. Y ahora esto, ahí, vale. Ya hemos llegado, pero vamos a hacer una cosa antes. Línea de producción. Vale, nos viene fantástico, porque como necesitamos meter el agua, podemos ponerle aquí y el agua llegará, en teoría. Así que, genial. El casino, lo podemos poner aquí, vale, perfecto. Y la casa portátil, la ponemos ahí. Vale, perfecto. Deuda, no, tío, las deudas no me molan. La deuda se va a cepillar mucho, mucho. Solo quiero que se lleve esto de aquí. Venga, hasta luego. Menos mal, las casas están aquí, esto está mal. Está mal, porque las fábricas están aquí, está mal eso. Sí, o voy echando las fábricas un poquito más para atrás, poco a poco, o... Voy a tener un problema ahí, muy heavy. Voy a tener un problema muy heavy ahí. Vale, ponemos esto aquí. Casa pequeña, oh, cabe ahí, de cine. Casa portátil, también cabe por aquí. Vale, ahí mismo. Complejo de apartamentos, incluso podemos ponerlo por aquí también, eh. Para ir haciendo cosas aquí abajo. Ojo, claro. A ver, a ver, vamos a darle un poco más, un poco más. Estamos ya, bueno, no estamos ya, ya, como tal, ¿no? Pero... Casino. Qué pena. Eh, 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 eh. Casino. Casino. Listo. Esperar que lleguen los 5.000, va. Esperar que lleguen los 5.000. Esto se supone curar necesidades, ¿no? A ver. Sí. Oh, qué chulo, qué chulo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, mecánico. Mecánico lo vamos a poner de nuevo aquí. Vale, electricidad. Necesitamos electricidad. Pues lo ponemos aquí, ¿no? Vale, perfecto. Otro electricidad. Bueno, aquí no pasaría nada en teoría. O lo pongo... No, no, es que necesitamos gas ahí. Sí. Ahí necesitamos gas. Entonces, eh, lo voy a poner aquí. Vale. Y el tanque de gas, como se necesita aquí, lo ponemos ahí. Vale, 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 vale. Perfecto, me gusta. ¿Puedo meter esto aquí? Ahí sí. Vale. Y esta casica, ¿qué? ¿Dónde la metemos? Aquí. Perfecto. Claro, haría falta agua ahí, ¿no? Pero bueno, escucha, poco a poco. Poco a poco. Bien, vamos a meter esto aquí. Mil personas más y llegamos a los 5.000, ¿eh? Ojo. Ojo. Vale, aquí tenemos cositas. Oficina en casa. Cabe aquí. Lo metemos ahí, sí. Casa grande, oficina... Otra vez. Vale, lo metemos ahí. Vale, perfecto. Y ahora esta, ¿qué? Lo metemos aquí. Venga, va. Que vaya haciendo hueco, pata, ¿para qué? Porque aquí no podemos poner nada, porque está el parque, entonces... Que vaya haciendo hueco. Vale, necesitamos cubrir las necesidades estas de aquí, ¿eh? Del agua y la luz. Y aquí luz también. Pero bueno, como he dicho antes, poco a poco. Eh, ojo. Vamos a poner esto aquí. Vale, oficina en casa. ¿Cabe por aquí? No. Qué pena. Pero sí que cabe aquí. ¿No? Fijaros. Y aquí también. Venga, vamos. Venga, vamos. Estamos ya casi a los 5.000, ¿eh? Creo que lo consigo. Creo que sí. Vale. Eh... Pasamos. Son turnos, ¿eh? Que estamos perdiendo. Vale, ahora sí. Bien, ahora sí. Necesitamos agua. Se necesita agua aquí. Entonces lo que vamos a hacer... Vale. Y ponemos el agua aquí. Ahí, perfecto. Tanque de gas. Interesante. No, ahí no se puede poner. Pero aquí sí que lo puedo poner. Lo ponemos ahí, va. Oficina en casa. Vale. Qué pena, no puedo poner nada aquí en medio, ¿eh? Estaría generado poner algo ahí en medio. Pero no lo veo. No lo veo. No se puede. Vale, podemos seguir con... Con esto de aquí. Sí, con esta zona. Vale. A ver, ¿dónde metemos esto? Moraría. Ahí está. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. 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 Hostia. Tanque de gas. Otro. ¿Para qué me dan otro? Esto es lo que me ha dado. Para... Fastidiar o algo. Porque... Si no... Que venga y me lo cuenten. Que vengan y me lo cuenten. A ver, ¿por qué me dan otro de gas cuando necesitan luz? Vale, oficina en casa. No cabe por allá abajo. Por aquí sí. Pero por aquí tenemos más cosas que poner, ¿eh? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos... Mirad esta zona de ahí. Mirad, qué bien. Y mirad esto. ¿Eh? Nada mal, ¿no? Podríamos seguir poniendo aquí cosas. Interesante. Estamos llegando ya a los 5.000, ¿eh? Yo creo que esta vez lo hacemos bien. ¿Me ha costado? Sí. Pero bueno. Pero bueno. Lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. Sigamos poniendo cosas por aquí. Que lo veo interesante. Y esto ya... Ah, qué pena que no se pueda poner allá algo, ¿eh? Estaría genial, de verdad. Qué pena. Eh, 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 eh. Ahí estamos. Qué guay. Me mola. Y las fábricas las tenemos aquí, ¿eh? A este ladito. Pues si me hacen pagar alguna deuda. No sé. No sé. No sé. Vale, no. Ahí sí. Sí, porque... Ah, necesita el... Joder, qué pena. Necesita electricidad, pero bueno. Parque. ¿Estamos un parque en algún lado? No. No. Así que lo voy a poner ahí. Casa grande, que no cabe. Vale. Eh, podemos seguir... Podemos seguir por aquí. O por aquí. Vale, y esto... Ah, tampoco. Ya sé que soy pesa con el... Ay, qué pena. Pero es que... Pues eso. Qué pena. Qué pena. Ya llegamos. Lo vamos a conseguir. Tanque de gas. A no ser que me cargue algo, lo conseguimos. Tanque de gas, se lo queda ahí. Sí. ¿Metemos el casino aquí en medio? Venga, va. Ahí estamos. Ahí estamos. Hemos llegado. Hemos llegado. Hemos desbloqueado. Hostia, qué guay. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos para comprar piezas también, eh. Por ejemplo, tenemos... Telescopio. La población de los edificios bajo los edificios del tejado aumenta un... Hostia. Pues me gusta. Me gusta. Lo pillamos. Sí, son 300 puntos, pero vale la pena. Juguetería. Interesante. Vale, entonces ahora... Hemos desbloqueado este. LOL. ¿Cómo será eso? No lo sé. Hay que probarlo, eh. Hay que probarlo. Bueno, pues espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis. Dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuidarse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!